Música Queridas Amazonas, queridos genietes, queridas familias y queridos anunciantes Como lo anunciamos oportunamente, hoy concluiremos con la segunda parte de la Internacional Sol de Mayo, organizada por el Club Ípico Argentino incluyendo su gran premio Tenemos imágenes del Cordillerano en San Juan con dos estupendas promesas y una fantástica nota al entrenador del equipo de Edresa el español Antonio Díaz Porrás y como es habitual, divertidas e interesantes notas Música 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 y pimo de primera está nuevamente con antonio díaz porras hola antonio hola dolores qué tal pero muy bien de vuelta a la argentina de vuelta aquí como en casa como en casa y para nosotros es un placer tenerte acá antonio cuál es el jinete que más te marcó en el mundo a tu monta de quien más ha sacado a quien más has admirado bueno con mucha diferencia a ignacio rambla fue la persona que con la que estuve muchos años en jerez en los años de la escuela estuve con como nueve años no en la tres y después todas desde ahí para acá siempre hemos tenido mucha mucha relación y después jinetes que digamos que me ha gustado admirar y copiar la medida de lo que se puede no una de las personas que me gustaba muchísimo como se sentaba a caballo era el doctor rené clinkel que en paz descanse y después me parece una verdadera genia isabel ver es una amazona con una habilidad un talento innato increíble qué bueno que distingas una mujer porque generalmente en el salto todo el mundo habla de los hombres y demás las mujeres también bueno que destaque es una mujer bueno creo que en esto no hay género que hay habilidad feeling exacto habilidades y feeling y desarrollo no antonio cómo ves la equitación o qué diferencias haces entre la equitación cuando hablo de la equitación en general y del adiestramiento por supuesto alemán español y americano hay diferencias para mí la diferencia es una equitación buena una equitación mala no veo no veo una diferencia entre países o entre isabel vel tiene su estilo eduardo tiene su estilo cada uno tiene su estilo y su personalidad y eso es una de las cosas muy importantes que como entrenador siempre hay que tratar de no de no digamos quitar la la esencia de los jinetes no la cada uno tenemos nuestra forma y algunos con somos mejores otros peores con más habilidad menos habilidad pero no se puede quitar las improntas ni la ni ni la identificación de los jinetes ni de los caballos no quebrar eso exacto exacto antonio qué lugar le das a la impulsión en tu trabajo bueno tiene su lugar pero para mí digamos lo más importante montado a caballo es el equilibrio un buen un buen equilibrio es lo que te hace poder avanzar o no muy balance exacto el equilibrio es esa impulsión sin equilibrio es un coche que no puede entrar en una curva a 80 pero lo metemos a 200 nos vamos a estrellar sí tal cual tal cual y con respecto a las piernas yo veo que en el mundo se baja bastante el talón se colocan bien las piernas acá no sé si se ve tanto eso vos trabajas en eso también o no obvio se hace un jinete que está bien equilibrado tiene que estar con los trones abajo tiene que estar con el cuerpo arriba equilibrio balance si tenemos esto podemos avanzar sin esto es complicado avanzar antonio cómo ves la equitación argentina con los últimos acontecimientos para americano y demás porque tuvimos la opinión de varios jinetes etcétera pero queremos la opinión del del entrenador bueno realmente creo que hemos hecho un buen trabajo en los panamericanos yo no soy conformista creo que hay que trabajar muchísimo no tenemos que poner las pilas de verdad y hay que hay que hay que remar y remar y remar y remar y o sea porque hayan o sea ya hayamos avanzado en estos últimos panamericanos esto para mí no es nada es hay que seguir 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 y es la única forma de avanzar o sea si aunque lo hagamos las cosas bien siempre se puede hacer mejor qué bueno lo que decís no te quedas con lo con lo que lo obtenido sino que seguís mirando para adelante a futuro y quieres llegar arriba bueno en mi condición no a mí lo que me gusta son los resultados que las cosas vayan bien y que los caballos progresen los binomios progresen y ese es mi meta a veces no se consigue por hay un millón de motivos y a veces la suerte tampoco acompaña mucho que creo que tuvieron hay una cuatita de mala suerte hubo de todo hubo de todo yo lo considero lo veo con un buen balance y positivo y no no considero tampoco tan mala suerte al revés la responsable obvio obvio la suerte para que nos entendamos la suerte sin trabajo no existe hay que trabajar hay que seguir trabajando no hay que pensar hay que mala suerte que tuvimos no 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 eso no hemos fallado aquí no pasa nada vamos a recuperarnos nos levantamos y adelante las cosas el que el que llega arriba no es porque no se ha caído es porque se ha caído muchas veces se ha vuelto a levantar bueno jinetes prepárense miren lo que les toca van a trabajar y trabajar antonio mil gracias por esta entrevista y esperamos verte pronto sé que estás con mica por acá sí bueno mica ya ayer pues se tuvo que volver para nueva york y si ha estado hemos podido pasar aquí unos días muy agradables que ya hacía mucho tiempo que no podía venir por acá y la verdad que ha sido un viaje con mucha ilusión y muy agradable como siempre bueno te esperamos por acá muchísimas gracias por la entrevista y chicos lo tuvieron acá en el mismo de primera como lo anunciamos en nuestra apertura tenemos en la pista del campeonato del gran concurso el prestigioso campeonato cordillerano al triunfador de su gran premio estamos hablando de lucas guevara con sepe picaflor que vuelvo a repetir ocupó la primera colocación un jinete con mucho talento con mucha habilidad conductiva pero estas imágenes se las debemos agradecer por supuesto a nuestro amigazo guillermo córdoba una gloria de equitación que pendiente siempre al pie del cañón cuando ocurre algún acontecimiento en aquellas provincias ahí está guillermo para el viernes y colaborar con el primo de primera lindísima la participación de lucas guevara un cero falta impecable un doble recorrido realmente espectacular reiteramos se llevó el triunfo en el campeonato cordillerano que es un prestigioso y realmente instalado concurso en el calendario nacional sumando al lindísimo recorrido lucas guevara tenemos estas dos lindísimas fotos lucas guevara con su querido profesor festejando aún los 70 años ricardo ya cante y el segundo mauricio rapapor leo cautiño en el podio del cordillero no 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 finalizada la clínica para las jóvenes promesas nuestro querido amigo ya lo hemos mencionado guillermo córdoba nos dijo mira a usted en este talento esta niña rocío acevedo de 12 años que fue no te digo la mejor pero fue lo que más me gustó de la clínica por su conducción por su estilo por su capacidad y es lo que estamos viendo realmente guillermo muy acertado tu criterio siempre lindo ver saltar bien sobre todo en los comienzos porque cuando el comienzo es de esta calidad de esta serenidad de este tipo de conducción el futuro está prácticamente asegurado dependiendo lógicamente del apoyo de su familia en lo que es la consecuencia la consecución de los mejores caballos que ya seguramente con este talento que está demostrando los va a conducir a la perfección la gente le quiere sacar fotos porque ya no llama la atención positiva para el mente para todos los espectadores todos los jinetes que finalizaron la clínica en el centro de la pista en una actuación de camaradería y amistad ejercicio que es muy lindo en un deporte individual las clínicas rejunte juntan perdón a todos los clientes que participan se aplauden se critican se ponderan se divierten se ríen y por supuesto la niña rocío acevedo pero todo su talento comienza su actuación la otra enorme promesa que les había anunciado la apertura bien camafió lo montando a calabé en la categoría iniciado el talento que luce y lo van a usar ustedes realmente es diferente los comentarios por allá dicen que es la fanática número uno de hipismo de primera razón por la cual si ustedes observan está luciendo el mandil de nuestro programa el característico lugar color negro con la hacha y el caballo de hipismo de primera nos cuentan las malas lenguas que esta niña permanentemente está escuchando el programa mis correcciones mis poderaciones mis críticas y ella al pie de la letra después lo interpreta con sumo talento como lo están observando realmente nos encanta reiteramos ocho años categoría iniciado qué bueno qué lindo que ver saltar a los chicos sobre todo con caballos nobles como calabé que está muy de acuerdo con su tamaño que tiene iniciativa pero no corre como desbocada deja conducir a bianca que lo hace como lo hemos ponderado recién con talento diferente cuando uno aparece con este estilo de talento seguramente logrando el apoyo de la familia en el futuro obtendrá las mejores clasificaciones porque la base es realmente provisoria razón con la que felicitamos comenzamos ahora con el segundo episodio la segunda parte del concurso internacional estupendamente organizado ya lo dijimos por el hípico argentino el internacional sol de mayo recordarán que a raíz de que la cadena deportiva tenía la exclusividad en la exhibición del gran premio dejamos para este episodio el gran premio con algunos ganadores también ya que la enorme cantidad de información que tuvimos por ese concurso nos obligó a dividirlo en dos etapas tenemos el ganador de segunda categoría sobre un metro 30 de altura hernán elizalde montando península insignia realmente muy buena la pasada de hernán su estilo el acompañamiento tal vez un poquito alta la mano pero no está mal porque el caballo si bien tiene condiciones sobre todo de amplitud en la cobertura pero hay que cuidar un poquito la colocación de sus espaldas de sus manos que con la rienda así un poquito más alta más elevada él consigue el objetivo que busca muy bueno de ese parte también los cortes la velocidad poquito exagerado ahí pero si el triunfo llega a veces hay que perdonar ciertos conceptos que no están mal porque te llevaron al triunfo y lo hizo de esta manera de forma agradable con un caballo de buena velocidad con el salto de control para reducir su muy lindo estilo comienza su excelente participación la triunfadora en tercera categoría sobre un metro 20 de altura es una conocida más zona de pismo de primera ya que habitualmente la tenemos en nuestros episodios por sus actuaciones hablamos de emalense montando ht sin fi que la pueden usar ustedes el lindo estilo que tiene el lindo estilo que posee un poquito mejor debería un poquito mayor seguridad en su posición de las piernas forzar la postura del talón hacia abajo muy bien allí conservó la pierna en la cincha la punta de la bota en la cincha perfecto una buena conducción tal vez en algunos saltos podría en lugar de mantener el contacto parejo permanente con la misma y por ejemplo que tuvo la habilidad y la posibilidad de mover sus brazos para evitar eso lo hizo de nuevo muy bien hay que acordarse siempre que además de ojo uno tiene brazos lo que dispone el ojo lo concreta en los brazos como podrán observar ustedes el hípico argentino determinó que el día final de las finales de campeonato se disputar en la pista de césped colonel argentino morinuevo y es la razón porque tenemos a juliana tamburrino que fue la campeona tercera categoría sobre un metro de altura por algo ahora ha sido campeona pero observa generalmente que todos los binomios que hemos comentado que desarrollan su participación que triunfan que ganan los campeonatos lo hacen de esta forma no se ve tironeo no se ve desproligidades se ve caballos medianamente conducidos concentración serenidad el timing lógico luego la corrección en la impulsión la necesaria ni más ni menos la necesaria algunos caballos solamente con una presión de pantorrillas en el momento del despegue al calza otros necesitan algo más pero tenemos a la sobre un metro juliana tamburrino que está cumpliendo con todo lo que estamos con comentándoles muy linda la pasada campeona tercera un metro razón por la cual pista de césped y felicitación otra campeona más pero en esta oportunidad campeona de children sobre un metro de altura delfina metz brea montando la victoria ojos verde mandorna un nombre bastante largo que nos dificulta su pronunciación pero bueno si es campeona se merece todo y todo se le perdona y además por la forma que lo hace observando la distancia hasta ahora no me gusta hablar porque cada vez que hablo tiene una llegada que no es la que más me gusta pero miren hasta ahora cinco saltos cinco llegadas estupendas sobre todo haya no hay que hablar porque cuando uno habla perjudica al participante pero hasta ahora esa me encanta dio la vuelta y la vio la distancia la disfrutó impulsó muy bien ahí ante la mínima duda de su caballo pero si es campeona no es porque se lo han regalado lo buscó lo logró y ahí la tiene otra más felicitaciones y exhibición en la pista molinuevo y pimo de primera está con la flamante ganadora del concurso internacional sol de mayo en la categoría children un metro diez y se va a presentar para ustedes nombre delfina delfina que me churea delfi le ganaste a cien apando ganaste por tiempo también me parece espectacular tienen un grupo en el salvador increíble no sí es el re lindo el grupo está bueno qué hace luis baira para que sean tan competitivas todas contame porque él también es competitivo sí es verdad es verdad pero además ustedes se llevan bien entre ustedes sí sí mucho re bien todas un buen grupo de amigas sí es como que a veces como que es hay un poquito de competencia pero estaba en el grupo así bueno contame cuáles son los planes de acá futuro qué concurso bueno ahora estamos en tortugas vamos a decirles pensar ganar este también o no y si obvio bueno y después que se viene no sé pero yo ya quiero subir de categoría muy bien muy bien y que querés empezar a saltar 120 muy bien y acá estamos con una una colada en la nota luna vargas luna amiga y vos también que salta 120 obvio quien no quien no muy bien es espíritu competitivo bueno chicas muchísimas gracias y bueno espero verla saltando 120 quien porque no y en los podios había en los podios obvio lo tuvieron acá en el mismo de primera a gusto una vez más te felicitamos porque es permanente actriz de pismo de primera tu querida hija carola frachina montando ht club fue primera en un metro 20 para children y lo hizo con su talento habitual esta más son así que tiene perfecta noción de lo que está sucediendo no es afortunada en la llegada porque galopa y alguna va sino porque la busca las conduce y usted puede observar corrige cuando llega mal siempre salva las dificultades tiene muy buen timing para la parte de velocidad no empuja demasiado para que su caballo no pase demasiado rasante en fin siempre hemos dicho lo mismo enorme talento declaró la fran china porque lo hace como nos gusta con cerebro con estilo cuando explicación se ve que le gusta cruza los discos y a cobrar vamos ahora con otra fantástica talentosísima lucille baume montando a que entra triunfador en children un metro de altura tuvo un pequeño inconveniente en la prueba anterior un pequeño accidente que le provocó una insólita caída pero a pesar de sentir cierto dolor lo hizo de tal manera que pueden ver ustedes se llevó una vez más el triunfo algo que es bastante habitual en esta fantástica niña amazona también su caballo tiene lo suyo su nobleza su corrección su velocidad miren que llegada miren que habilidad que dedicación que decisión tiene ninguna duda en las observaciones en la llegada la conocemos perfectamente siempre rodeada de luna vargas y su equipo de amigas y es la habitual triunfadora en esta categoría children un metro de altura miren por favor miren ahí está zafo no fue falta porque fue después de los discos pero una felicitación enorme a nuestra querida lucille baume observen ustedes retornamos a la pista de césped con el molinuevo o sea que estamos en presencia de los futuros campeones de cada categoría tenemos a la campeona de la categoría children sobre un metro de altura selina brea montando colinas vimos bueno la participación de selina debemos reiterar la estupenda organización de las autoridades del club hípico argentino en todo lo que fue el desarrollo de este campeonato sol de mayo extenso lleno de pruebas de premiaciones y en todos los casos su constructo su desarrollo fue estupendo también debemos felicitar a mi querido sordino iván tagle que fue el que produjo estos recorridos exigentes diferentes transformándose como ya es habitual en él sin ninguna duda en nuestro mejor diseñador hasta de sudamérica en este momento está en triunfo en eeuu donde alguna vez se disputó el campeonato del mundo pero tenemos a la campeona de children sobre un metro de altura selina brea contando colinas mimosas nuestra felicitación y por la cucarra una vez más y van ya no sé cuántos van los triunfos desde aquí el rey en la categoría amateur sobre un metro 30 de altura contando en esta oportunidad lp cabral z realmente un caballo estupendo lo mismo ese aquel debemos ponderar su enorme corrección domingo tras domingo nos sorprende cada vez más porque ya su estilo está para la premiación para llevarse el premio el mejor estilo acompaña muy lindo su posición es correcta el acompañamiento de su cintura también las manos bajas pero lógico cabral z tiene un salto que si lo acompaña mal te mira y te dice para pibe que yo salto fantástico y tiene un salto fantástico de una comodidad que se nota porque justifica con sus manos con el postura del cuello y ese quien lo felicitamos por la cantidad de triunfo que lleva en esta corta temporada y porque además se lo ve que lo va a seguir haciendo porque tiene mucho ojo porque tiene mucho coraje porque tiene mucha capacidad competitiva porque tiene un par de caballos realmente estupendo y por supuesto de esta mano llevó el triunfo una vez más y nuestra gran felicitación benicio barbosa con san jorge sicambremont lo anunciamos para no olvidarlo realmente hizo una muy linda participación se llevó el triunfo en la cadena de children sobre un metro de altura y lo hizo como lo están observando ustedes vuelvo a reiterar el nipismo de primera tal vez le damos suerte a la equitación porque por lo menos durante este año finales del año anterior estamos viendo varios progresos en los jinetes de la categoría más baja de los menores los amateurs en lo que respecta a su estilo a su conducción algo que los profesores deben por supuesto insistir corregir hasta el cansancio todos los deportes tienen su técnica el golf el tenis el hockey todos el poro por supuesto y la equitación también hay una forma de saltar bien y hay otra se puede ganar de todas maneras pero es más lógico y más seguro triunfar cuando las cosas se hacen lo mejor posible que lo que está haciendo nuestro venicio barbosa que estupendamente bien para llevarse el triunfo en children un metro promediando ya el presente episodio afortunadamente en esta oportunidad nos podemos dar el gusto de publicar a los tres primeros clasificados en el gran premio sol de mayo sobre un metro cincuenta de altura nos hablamos estamos hablando de tomás galilea galmarini contando vértigo web que trasficó como dijimos recién tercero sobre un metro cincuenta pocos días atrás pocos meses atrás retorno de una gira muy larga por europa que tuvo muchos éxitos mucho progreso que lo que está ofreciéndonos en esta oportunidad están y queremos a su profesor hace muchos años mucho mejor el estilo de tomar su caballo vértigo realmente estupendo la potencia el mecanismo la limpieza lo felicitamos nos encantó como montó mucho más competitivo con una madurez realmente que se notoria a pesar de su juventud pero este año será un duro rival tenemos en la pista a una estupenda una fantástica amazon argentina clasificada segundo en el gran premio sol de mayo reiteramos sobre un metro cincuenta tiene una temporada estupenda como también lo fue la anterior hablamos de lucrezia cesaroni montando a camilo segunda colocación y reiteramos estupenda la amazon argentina realmente falta un poquitito lucrezia de acelerador una mariposita más en el pecho por el viento y empezamos a llevar primeros puestos claro que damián ansic es un durísimo rival que lo veremos a continuación como triunfador pero lucrezia hay que salir al ruedo el que te plantea un desafío hay que salirle al cruce pido a todos los jinetes no es fácil la carrera damián es un estupendo jinete su caballo chabacón también pero con ganas se puede felicitaciones quería lucrezia cerrando el presente episodio y no podía ser de otra manera tenemos al mejor vino argentino de estos tiempos también han sido montando a santa rosa chabacón que fue el perecidísimo triunfador en el gran premio de 1 50 sol de mayo en el hípico argentino las pasadas fueron impecables en este momento están sus caballos en europa esperando comenzar una espectacular gira por aquellos concursos le auguramos le deseamos lo mejor para damián seguramente lo va a lograr porque tiene todo tiene un par de caballos estupendos él está montando como si supiera como los crack que es con una técnica muy buena con una velocidad unos giros una distancia reitero es un desafío para el resto que en épocas anteriores me recuerdo perfectamente seguramente no sé si lo hubiéramos logrado pero que lo hubiera salido el cruce y vaya nuestra felicitación y muchos éxitos en europa no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.